¡Suscríbete al canal! Y dos eran de hacer de uno en uno, no había para hacerlo en grupo, pícate y al final los he cazado a todos Es que eso también... Mira, estoy con alguien, vale ¿Qué crees? El de la sierra, creo El poblerino, el personaje gratuito que dan Joder Va por alguien Estoy yo cerca de ella, eh Que soy yo la que tiene que salvarlo Pues no fueras Pobrecita Dios, que ha salido al lado, cabrón Vale, suelta Vale Aili, te debo gritar Tranquila, eh Está por aquí Se va hacia alguien ¿Algo? ¿Lo tenemos delante? Vale Sí Está viniendo hacia mí Vale Ya voy para el fondo y me curo Sí No, te curo yo, te curo yo ¿Sí? Así ahorras el botiquín para... Es que el botiquín te cura muy rápido Entonces eso te puede venir bien para... Vale Me voy Me voy Ya se os maté las 10 ¿Vamos al de ahí? ¿Al este? Sí, sí Lo tengo yo de momento Creo que lo he esquivado Vale, está yendo hacia el generador que yo he hecho Y ya no lo sé más Vale, veo un generador a la derecha Y este Voy a hacer este Ailina, si no puedes salvarnos Ya te digo yo que no ¿Estás haciendo otro automotor? ¿Estás haciendo otro automotor? De la izquierda o eso tenemos otro ahí en frente Sí, sí, ahora... Acordad no hacer todos en línea Yo me he ido hacia otro para... Eh... Ahora es que no lo veo Entonces el primero que veo voy Ah, pero... Claro Yo estoy haciendo uno Que me he ido lejos Supongo que el que está dirigiendo es otro Sí Está cerca nuestro el motor Vale, hacerlo ya está No pasa nada Bueno, hacerlo, espérate Lo mejor eh? Lo mejor eh? Se le oye eh, ¿no? No, no está lejos Lo veo como la casa del medio Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Me la juego, me la juego Me la juego Vete tú, vete tú Acordad que no hay prisa para... Hacer motores La prisa en este tiempo mata En este juego mata Joder No joder No estamos los duele como la... La brilla hacia mí, no hizo Te veo cerca Vale Cuida, cuando se ve mi motor Aléjate O sea... ¿Qué puede ser? Si no, no... Viene la cabeza No se siente que el motor viene Pues llévatelo tú y lo termino yo Vale, sí, adiós Dije que si no... Vamos, 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 vamos Tenemos otro motor Lo he perdido eh, Moncho Está aquí conmigo Vale ¿Por qué lloras, tío? Vamos bien ¿Por qué han herido a Eileen? Toma, no te pones, abrón ¿Eh? ¿Por qué han herido a Eileen? PASA Pues eso, qué ojos tienes para venir hacia donde estoy yo, tío Vale, este sale el motor de ella ¡Ah, qué bueno! Me ha salido de puta madre A ver qué va a hacer Vale, va a joder el motor que yo estaba haciendo Me lo llevo lejos y hacéis el motor Que si no, no lo vais a acabar en la vida Hostia, he vuelto al motor sin querer Vale, ya Cuando me tumbe lo hacéis Está jodiendo el motor, os aviso Vámonos ahí, tío Ahora, hacerlo El que no te vea, vale Vale, vale, va por ti, voy a eso un poco Vale, ahora, toco un poco el motor A lo salgo yo ya Viene, viene Viene, sí Vete tú, vete tú Ya está, ya está alargado Corre, corre No, no, pero tú Venga hacia el otro lado, eh, creo Vale, siga ahí Cuidado con eso que te tumba de una Métete si no en la taquilla Vale, voy a quitarlo yo Ven aquí, ven aquí, ven aquí a por mí Hijo puta, pasa de mí Va por ella Uh, mamelucos, ven aquí Siga a mí Mira que pasa de mí, tío, me estoy poniendo en su cara y pasa de mí Ahora sí Qué cabrón, tío Estaba poniendo la parte suya y pasaba de mi cara Vale, me va a colgar aquí Me va a colgar aquí Vale, vale, estoy aquí, estoy aquí escondida Vale, a ver, eh, se va, se va, se va, sí Me curo y así hago en tu golpe, ¿vale? A ver, no, no, está aquí conmigo Está, se está yendo, a ver Lo estoy viendo yo Está cerca mía, está cerca mía, está cerca mía Se está muy como buscando ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Corre! Ya está, tengo acogulo Mucho, aquí tienes un motor, ¿lo ves? Va a hacer muy sordo No, 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 qué coño, yo quiero irme No voy a mirar motores ahora No, no, la nave está hacia el motor ese que está Estoy recuperando Gracias, Moiso, gracias a ti, no me cuelga Gilipollas Vámonos y me curan lejos No sé dónde estáis No, no, yo me he ido, yo no sé dónde estáis Vete de la taquilla, si no, ahora ya Estoy haciendo un motor dentro de una casita, aviso ¿Aquí? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, tranquilos, tranquilos Bien, bien, ¿eh? Dos salvadas ¿Qué os he dicho? A dos por partida voy, ¿eh? Vale, esta es la casa esa detrás tuya Me cago en mi vida Nos queda un motor, ¿no? ¿Es el Moiso que viene para acá? Vente para acá, Aili, que viene el Moiso Yo sé dónde hay un motor Vale, vamos El motor está a nuestra izquierda Sí, correcto, hay uno ahí Y tiene que haber otro lejos Mira, vamos a intentar hacer este En medio de la casa Yo me ha dado un golpe, ¿se ha ido? Porque viene a por mí Porque va por los motores Está detrás tuya, alguien a tu izquierda Está la casa, está viniendo Quítate por si acaso de ahí Estoy quitando un toate, me aviso Sí, sí, quítate, quítate por si acaso A mí no me ve Vale, vuelve, ya puedes volver Veo algo, pero no sé si sé Sí, sí, sí Está volviendo a la casa del motor de Moiso A la casa A la casa, tío Voy a portear, voy, a la voy No te salgo Anda, vamos a hacer el motor La putaje me va a meter abajo, creo No, 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 no Me saca fuera, me saca fuera Qué tonto Vale, vacía vosotros, vacía vosotros No, no, no Sí, está justo al lado vuestra Vale, está ahí Cuidado Sí, sí, vacía vosotros, vacía vosotros Corred, corre, corre Vale, me voy hacia el otro lado A ver si me sigo a mí Vale, vámonos, corre ¿Qué compañero qué hace, tío? Va hacia ti, Moiso, a la casa Joder Te has pesado conmigo, eh Te he gustado, cabrón ¡Hostia! No estaba contigo, no Cabrón, avisad bien No, no, no estaba contigo Pues venía hacia mí, eh Espera en otro motor Y no Ay, me ha dado A mí me lo parió Es que ¿Te va a dar? No, no Solo toco el motor Para que le cueste tiempo ¿Puedes? ¿Puedes distraerlo? ¿Me veis a Eileen? No, no lo podemos distraer Vale, a ver Vale, vale No está conmigo Está conmigo Es que era para que no cogiera a Moiso No, no, no Era imposible Lo he distraído un poco He tocado el motor Yo ya muerto Yo ya muro Aprovechad y adelantad a un motor que podáis Yo soy compañero que no hace, tío Vale Ahora me pongo observando A ver cómo Me has dicho que aquí había otro motor, ¿no? Lo que te digo Si los motores están muy cerca Sí Están ahí hechos, tío Que luego nos abrís un poco, tío Por eso Tenemos aquí dos Y tiene que haber otro por allá A lo mejor En la vía dentro de una casa Sí Esa casa de aquí atrás, Moiso Ese lo estaba haciendo yo Sí, pero está vacío ya Ah, porque ahora la he reventado Tampoco voy a hacer mucho ¿Dónde coño está? Está siguiendo al combi Le pega un golpe Ven, te curo, te curo quién eres, Tyrone Vale Ya no sigo al combi, aviso No te había visto, eh Ah, sí, sí, sí A ver No Hay que buscar otro motor por esta zona El de dentro está hecho Este está hecho Lo estoy viendo, Ailin A tu derecha Sígueme ¿Lo ves ahí? No será el mismo de antes, ¿no? Yo creo que sí Sí, ese mismo Es el mismo Tenemos que hacer ese Pues entonces tenemos que ir más lejos, a ver A ver si hay por aquí Ese está hecho, el de dentro Vale, vamos para atrás Atrás no hay nada, mira No puede haber solo dos motores Tiene que haber otro No, tiene que haber más Normalmente son solo tres Suelen ser tres Los que están todos hechos en línea, tío Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Está hecho también, tío Claro ¿Dónde estás? Pero tiene que haber otro A lo mejor está dentro de una casa En un sótano o algo Pues la casa que está el tío este A ver, ¿dónde estás tú, Ailin? A ver, vale, te veo Yo he perdido aza Ahí, mira, mira A tu derecha No No, ahí no No, no Hacia el otro lado Este es el que hemos hecho Allá no, derecha, gira, gira Gira, gira Sigue girando a la derecha Un poquito de derecha No, derecha No, hacia atrás ¿Hacia atrás? ¿Aquí? Vale, tú sigue recto Ahora gira un poquito hacia la izquierda Hacia la izquierda Vale, ves el edificio de enfrente Ahí hay dentro Está hecho, Moiso Ese dentro ya, vale Mira, te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar No, sí, sí Que no vaya, que no vaya Es que no lo sabía No lo sabía Y sé que había alguno ahí Ahora mira Vete tú hacia la derecha Ahí no, no Te lo vas a encontrar Es que quiero llevarte Al que estaba yo en la casa Pero igual lo campea El cabrón Esto es donde estábamos antes Pero luego la casa está enfrente Mira, la casita del fondo Aileen la ves Sí Vale, ahí dentro hay uno Pero el problema es que igual lo campea Conmigo, conmigo Conmigo, aquí Corre, corre, corre Aileen Déjalo con el tumbe Corre, corre, corre Vamos a hacerlo Ah, mía, coño Estabas ahí, tío No me había dado cuenta Vamos a tener que volver al mismo Aquí adentro de la casita Voy a distraerlo, ¿vale? Uno o uno No, 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 no Ahora voy a ir todo el juego No, dale caña, dale caña Me voy, me voy yo Me voy yo Voy a por el copi Voy a por el copi, ¿eh? Sí, sí Terminalo, si puedes Sí, termina Lo hubiese terminado Si no hubieses explotado dos veces Eh, no, solo una he sido Lo has explotado dos Ha sido bueno Dos Vale, lo has sacado del gancho Vale, tienes que hacer el morder tú Voy a hacer el de dentro de la casa Toma un poco Lo distraigo y si vienes Pues mientras me viene aquí No, está contigo Está como Está viviendo a la casa, creo Cuidado El tiempo ha casi hecho, tío No, no, no ¡Hostia! He dicho que iba para la casa Ya, pero que me metió sin querer Ese estaba Ese está ahí campeando el cabrón Joder Tío De verdad Bueno, es la segunda La segunda La segunda Terminalo, va a ser la segunda Terminalo, va para allá Bueno, espera A ver Va, el compañero no me salda Hijo de puta Pues sí, está aquí, está aquí A ver Tadame Tío Voy abriendo la puerta Vale un poco Ailín, hacia la puerta Please Hacia el motor Que estaba haciendo yo Si puedes Y luego todo recto Sí, estoy Pero estoy por fuera Y mira, yo te aviso Donde estoy abriendo la puerta Más o menos Vale, ellos están juntos Y tú estás ahí Vale Voy a dejar un golpe Tengo que curar compañeros Si no, no Yo también estoy mal Estoy abriendo la puerta O intentar ir los dos hacia la puerta Y salvaros Saliendo Directamente ¿Te puedo curar, mío? No, no puedo Salido, venidos Voy a polverino Voy a polverino Voy a polverino Abre, abre, abre Corre, abre, abre ¡Abre! ¡Abre! ¡Corre! ¿Habéis salido? ¡Abre, compi! Yo sí ¡Abre, compi se ha ido a la otra puerta! ¡Abre, compi se ha ido a la otra puerta!